Buenas tardes amigos de la guía 420, yo soy Hernán, les hablo desde aquí desde la tienda más Green Growth Show de la cual hago parte, hoy vengo a hacerles una calidad de invitación desde acá, desde el sur de la ciudad, específicamente en Itagüí donde estamos ubicados, para que vengan, conozcan las instalaciones de la tienda y más sobre nosotros, hoy los voy a invitar a que conozcan este nuevo producto, que se llama Sustra Green, es un producto para todo el ciclo de la planta, es un producto de excelente calidad, que está compuesto a base de turbas, humus, diatomeas y micorrisas, también tenemos otra parte que es la parte de paravernaria, ya saben amigos, invitados por acá esta tarde de sábado, para que se pasen y conozcan más sobre nosotros, muchas gracias.